Se han aproximado al domicilio del Dr. Gerardo Vicente Grajales. Seguidores y seguidores de Alerta Chiapas, estamos transmitiendo en vivo desde la casa del Dr. Gerardo Vicente Grajales, está viniendo a su domicilio, lo están trayendo elementos, estamos viendo a su mamá y a su esposa, a ellos son los que estamos viendo, estamos viendo cómo está abrazando en estos momentos a sus familiares. Lo traen elementos de la Fiscalía que les están pidiendo. Podemos ver al fondo a su madre, estamos viendo que está abrazando en estos momentos a su hijo. El Dr. Gerardo regresó a su casa en estos momentos, su casa en el oriente de acá de Cuxa Agud. Esta es la vivienda del Dr. Gerardo Vicente Grajales Duca. Podemos ver a sus vecinos que vinieron, que están acá, que están afuera de la vivienda. Vino en este vehículo, vino en este vehículo que lo trajeron elementos de la Fiscalía. Estamos viendo también que está entrando en estos momentos su papá, don Gerardo Grajales. Y pues bueno, el grito, al menos de los vecinos, es a favor, por supuesto, del Dr. Gerardo. Aquí estamos viendo al Dr. Gerardo, que está abrazando a su hijo, está abrazando en estos momentos a su mamá, a la señora María Candelaria, que se había visto un tanto afectada, la señora está visiblemente emocionada. Podemos apreciar que en el interior de su domicilio también está su esposa, Fernanda Ochoa. Y bueno, aquí tenemos al Dr. Fernando, al urgenciólogo, que fue acusado por Karen Alejandra por un supuesto abuso de autoridad. Y lo que estamos apreciando es al Dr. con su mamá. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Abrajales! Van a entrar el Dr. Reyes, abrazado también por su padre, don Gerardo Grajales, quien también, cabe decir, estuvo muy, muy al pendiente de la situación de su hijo. Este es el interior de la vivienda. Vamos a intentar meter un poquito de teléfono. Ahí podemos apreciar. Ahí podemos apreciar un poco más lo que está ocurriendo al interior del domicilio del médico Gerardo Grajales. Vicente Yuca sigue siendo recibido por sus familiares aquí en su domicilio en el oriente de Tuxtla Gutiérrez. Por supuesto que lo vimos un tanto más recuperado. Se le ve también que está emocionado. Pues bueno, regresó a su casa. Fueron 11 días en total que estuvo ausente, que estuvo detenido en este centro estatal del número 1, el Canelo. Vemos aquí a familiares también y podemos apreciar en el fondo a su familia. Afuera siguen, seguimos escuchando a los vecinos que están, bueno, con vivas, con aplausos, recibiendo al médico, a su vecino. ¿Qué estamos apreciando en estos momentos? A la señora María Candelaria. Doña María, ¿cómo está? ¿Cómo está, señora? ¡Liberta! ¡Liberta! Hola, Grajales, estamos viendo a María, a Fernanda, Fernanda Chua. Gracias. Con tu bebé, María, Fernanda. Mi esposo se subió un poquito a descansar, está bastante delicado. Bastante delicado. En cuanto a él, el cueda les va a dar información, ¿sí? Lo pudimos ver bastante contento, es evidente. Gracias, en cuanto a él se sienta un poco mejor, podrá hablar con ustedes. Oye, Fernanda, ¿y tú cómo estás? Bien, tengo que ir ahorita a ver cómo está él por el aparato que cae, les agradezco, les agradezco. Muchas gracias, Fernanda. Fernanda Ochoa, la esposa del doctor Gerardo Vicente Grajales, Yuca, acaba de hablar con nosotros en este momento. Y, bueno, lo que nos dijo es que el médico se metió a su domicilio, se fue a descansar en estos momentos. Se metió ahorita a acompañarlo. La familia sigue adentro, a quienes vimos adentro, vimos a la señora María Candelaria Yuca, vimos a don Gerardo Grajales, los padres del médico. La señora, visiblemente emocionada, ella estuvo un tanto preocupada y se le notaba también, se le veía muy angustiada en el momento en que se vivía este proceso. Cuando estuvo ingresado en el canelo gel médico, pues afortunadamente ya la vemos un poco mejor después de estos altibajos que sufrió. Por supuesto, la señora, a quien estamos viendo en estos momentos también ahí es al señor Gerardo Grajales, el padre. Él estuvo un tanto más estable, él estuvo reportándonos constantemente de manera muy precisa también lo que estaba ocurriendo con su hijo, las manifestaciones que estaban realizando en Acala, el municipio de donde es originario. Vimos, por supuesto, estos actos que se desarrollaron en el municipio de Acala, que fueron muy importantes porque decenas y decenas de vecinos sacaron sus pancartas, se las colocaron a las afueras de su casa, marcharon. Incluso en una semana nosotros pudimos apreciar seis manifestaciones, únicamente en una semana, seis manifestaciones y tres protestas en diferentes puntos de la geografía estatal. Y pues bueno, todo esto como método de presión para decir a las autoridades que el médico Grajales Yuca era inocente. Por supuesto que también pudimos obtener la versión, la otra versión y que bueno, daba cuenta de que el médico había cometido este delito y que por supuesto para eso se llevaron los juicios de audiencia. Vamos a salir un poquito de la vivienda. Creo que también es muy importante poder ver el contexto de lo que está sucediendo en la parte de afuera. Vamos a salir un poquito de la vivienda también para poder conocer el entorno. Desde la tarde, lo que veíamos acá en el lado oriente, no vamos a revelar en dónde estamos específicamente, pero acá en el lado oriente, esa es la vivienda del médico. Bueno, sus vecinos sacaron sillas, sacaron básicamente el refresco, sacaron las pancartas. Bienvenido a tu hogar, el pueblo seguirá en tu apoyo hasta lograr tu libertad sin condiciones. Le hice una de las pancartas, bienvenido a casa, el pueblo está contigo. Vimos también que colocaron estas mantas, ahorita las tenemos por supuesto de la parte de atrás, pero aquí hay otras manifestaciones, pues bueno, siguen gritando a favor del médico. ¿Los vecinos están contentos? Sí. ¿Están contentos ya? Al fin está el médico acá. ¿Se logró algo? Sí. ¿Algo? ¿Quiere mal en la casa? ¿Es si no tenemos miedo? Usted lo conoce, evidentemente. ¿Cómo es el médico? Una persona muy honorable, muy responsable en los ataques. Él no es para que tuviera en la carne, Dios. El gobierno, este gobierno que tenemos, ese no era el ratín, el candón, bandido, hijo de la chingada. Muchísimas gracias, señores, uno de los vecinos de acá, de esta colonia, como les decíamos, del oriente. Vemos a los vecinos que están afuera de sus viviendas, que por supuesto han salido para brindar su apoyo. Les decíamos hace unos momentos, hay pancartas. Bienvenido, Grajales, amigo, el pueblo está contigo. Seguiremos luchando por tu libertad absoluta. Exegimos libertad absoluta del doctor Gerardo Grajales. Pues bueno, yo creo que se nota el ánimo de los vecinos que estuvieron al pendiente de la situación del doctor. Vimos, pudimos apreciar el carro que lo trajo. No fue una ambulancia como se esperaba. Fue un vehículo. Evidentemente era de la Fiscalía General del Estado. Y pues bueno, este vehículo se retiró. Entraron elementos también de la Fiscalía. Y hay que recordar que el médico sigue bajo prisión preventiva. Este es el domicilio. Aquí vemos algunas otras pancartas. Libertad incondicional del doctor Gerardo Grajales. Un médico no merece estar tras las rejas. Merece un reconocimiento de todos por arriesgarse ante esta pandemia, dice otra de las lonas. Estas lonas también fueron colocadas acá por sus vecinos. De esta colonia en el oriente de Tuxtla Gutiérrez. Una más, dice libertad. Libertad al doctor Grajales Yuque. Esperamos la libertad incondicional de nuestro amigo el doctor Gerardo. Estas son algunas de las pancartas que se colocaron aquí en esta colonia. Los vecinos de esta colonia del oriente, insisto, también vamos a respetar por supuesto la privacidad del médico. Lo vamos a revelar en dónde es. Sin embargo, pues bueno, es bien importante conocer el entorno. Ya el médico está en estos momentos en su domicilio. Está con los suyos. Pudimos apreciar que entró Fernanda Ochoa, su esposa. También pudimos apreciar que vinieron sus papás de Acala. Estaban ya acá adentro la señora María Candelaria Yuca y el señor Gerardo Grajales. La señora María Candelaria, bueno, se volvió a desbordar en llanto, pero ahora diferente. Porque ya fue por emoción. Ya no fue por la angustia de tener a su hijo preso. Por supuesto que sigue enfrentando este proceso, pero ahora ya desde su vivienda. Mucha gente fue la que estuvo apoyando en estos días al médico, personal médico. Pudimos estar apreciando también a la misma ciudadanía, al personal de salud, a los vecinos, a gente de Acala. Toda esta gente, pues bueno, seguramente ahora desde sus redes sociales están brindando su apoyo hacia el médico. No pudo hablar al momento de entrar. Seguramente es parte del protocolo que siguen las autoridades y que creo que por supuesto que se justifica. Y pues bueno, pero sí pudimos obtener declaraciones al menos de la esposa. Y que bueno, lo que desean es la libertad absoluta del médico Gerardo. Aquí fue colocada una sola pancarta que decía, bienvenido a casa, doctor Gerardo. Número 27 o el número 119. Hay que recordar también que hay viviendas que tienen dos números. Y que bueno, es bien. Aquí es donde ya está el médico, que de acuerdo con lo que nos decían sus familiares, pues bueno, está reposando. Estuvo algunos días en el sanatorio Muñoa, tuvo esta descompensación. También la esposa en reiteradas ocasiones nos comentaba en las redes sociales que no estuvo en estado crítico. Estuvo hospitalizado, más no en estado crítico. Y por supuesto que estuvimos transmitiendo esta información. Se habló en determinados momentos de algún derrame. La misma esposa lo desmintió, lo descartó. El abogado Antonio Juárez Navarro ayer nos dijo que incluso estuvo a punto del infarto. Y pues bueno, seguramente es información que él tiene de lo que estuvo sucediendo. A pesar de que la esposa decía que no estuvo en estado crítico. Los mensajes que podemos estar apreciando en estos momentos en la transmisión son de apoyo. Es de muchísimo apoyo hacia el doctor Gerardo Grajales. Y bueno, los vecinos ya lo esperaban. Ya estaban deseosos de que estuviera en su domicilio. Va a seguir preso. Y pues bueno, podemos ver movimientos en estos momentos todavía. Pues bueno, evidentemente es la familia la que está ingresando y saliendo constantemente. Esta es una de las personas que había ingresado hace unos momentos. Y bueno, que ya están dando el acompañamiento aquí a la familia. Esta fue la impresión que nosotros pudimos obtener en el arribo del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca a su vivienda. Los vecinos todavía siguen concentrados. Siguen a las laterales, siguen con sus playeras. Donde por supuesto le desean este apoyo al médico. Por supuesto que, bueno, también los pudimos ver contentos de que ya está el médico aquí en su vivienda. Seguiremos reportando a través de las redes sociales de Alerta Chiapas lo que vaya sucediendo. Nosotros vamos a cortar esta transmisión y pedirles que sigan a través de las diferentes plataformas de Alerta Chiapas. Donde por supuesto que les vamos a estar dando a conocer la información más relevante de lo que ocurre en torno al caso del médico. Y también por supuesto lo que está aconteciendo en torno al resto de las noticias que sin duda están acaparando la atención aquí en el estado de Chiapas. Que tenga, que tenga una excelente tarde.